Muchos ni siquiera saben qué significan sus dos primeras iniciales, pero todo el mundo la identifica por ser la escritora inglesa que se hizo millonaria de la noche a la mañana por haber escrito la famosa saga y fenómeno literario de Harry Potter. Sin embargo, su historia personal es remarcable, inspiradora y de éxito, ya que de ser en algún momento de su vida una mujer desempleada que solicitaba ayuda al gobierno para sobrevivir junto con su pequeña hija, se volvió la primera persona en convertirse en millonaria tan solo por escribir libros. Según ha dicho la propia revista Forbes, J.K. Rowling comenzó a escribir Harry Potter durante un viaje en tren en 1990. Cuando estaba en una situación económica difícil y luchando por salir adelante, mandó manuscritos a varias editoriales y fue rechazada hasta que finalmente se publicara el primer libro de la serie en 1997. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que enfrentaron pruebas y tribulaciones, pero que confiaron en Dios y perseveraron. Dios puede usar nuestras debilidades y desafíos para llevarnos a lugares que nunca imaginamos, como lo hizo con Rowling. Siga adelante, confía en Dios y persevere en su fe y sus sueños, sabiendo que Dios está con usted y tiene un propósito para su vida.